En el estadio Ciudad Mitrabajo de Socavaya se jugó una fecha más del fútbol 11 de la Copa del Perú. Ester Grande de Ventín, que jugó con ocho jugadores, logró sacar un buen resultado. Sí, hemos estado dominando el partido, pero en la pelota perra nos fue una mala jugada, ¿no? Una descoordinación atrás y vino el empate. Sí, no han podido llegar los otros muchachos. Hacimos tenido que enfrentar el partido con ocho jugadores. Y es una de las categorías más fuertes de la academia. Y sí, vamos a seguir todas las semanas a semana, ¿no? Las otras semanas seguramente ya estamos con la gente completa ya. La escuela Apu Pituziray es una de las que destaca en este certamen, donde buscan formar a sus jóvenes. No, este torneo a mí me gusta mucho porque he organizado de manera profesional. Le he dicho una vez, lo repito otra vez mejor que la organización de la liga. Sin embargo, yo no voy en la cancha para ganar torneos. Yo formo jugadores, cosa que he hecho toda mi vida, por 40 años. Pero sí, podríamos todavía campear. El profesor Genaro William indicó que los interesados en pertenecer a su escuela la deben buscarlos en el Facebook de Apu Pituziray. En Arequipa es solo este año, es el primer año. Pero el proyecto tiene 12 años de vida al momento actual. Comunicarse con nuestra institución en la página web, en el Facebook que tenemos, hay todos los números posibles. ¡Gracias! ¡Gracias!